El día en que Venom le metió la lengua a The Fink, nos encontramos en unas instalaciones en Queens, donde vemos a un Spider-Man que había sido derribado por Venom, y este último le dice que había estado esperando por ese momento, el simbionte, continúa disfrutando la paliza que le propina Spidey, para después manifestarle que uno de estos días lo iba a mandar al lobby, sin embargo, su momento es interrumpido por la aparición de The Fink, quien toma a Venom y a través del comunicador, le menciona al creature que ya lo tenía atrapado, Venom, lejos de estar preocupado, simplemente le pregunta a The Fink que si estaba listo, a lo que este último estando algo confundido le pregunta que para qué, así que Venom procede a meterle su lengua en la boca, oye, oye, ¿y es atrevimiento? ¿o cafecito por lo menos, no? The Fink no podía creer lo que estaba experimentando, Venom le estaba haciendo la técnica al remolino, mientras The Fink experimentaba un montón de sensaciones, sin embargo, Rick le dice que deje de disfrutarlo y que se concentre en el trabajo a lo que Human Torch llega para cortarle el momento, literalmente. A su vez, aparecen los demás Fantastic Four quienes proceden a tirarle unos rachitos a Venom para separarlo de su huésped, al final consiguen su cometido mientras The Fink seguía disfrutando con la lengua de Venom. Ay, Spider-Man seguía más tirado que tú en un sábado de fiesta, por cierto, vaya cabeza que tiene el Rick, si parece megamente, Rick menciona que se llevarán a Eurokia, el simbionte, le pide a Yoni que los cual tengan el avión por seguir a ocurrir algún imprevisto, por otro lado, le pide a The Fink que se lleve a Spider-Man para que reciba atención médica, sin embargo, Venom le estaba parando bola porque seguía con la lengua de Venom. Le menciona a Rick que necesitan destruir a Venom porque no es de utilidad y además representa un peligro, pero Rick le responde que por lo mismo no pueden destruirlo, ya que necesitan saber el peligro que representa y lo que es capaz de hacer. Una vez que los héroes se fueron del lugar, observamos a un tipo que estaba sacando la basura hasta que se encuentre con el pedazo de Venom por lo que decide llevárselo. Se apresura en regresar a casa, donde le dice a su esposa que mire lo que encontró, así que procede a enseñarle su nueva adquisición, a lo que su esposa asustada le pregunta que qué era eso tan repugnante y el tipo le menciona que era la lengua del venoso. A la esposa no le hace mucha gracia que haya dejado su trabajo solo para mostrarle eso, sin embargo, el tipo le dice cuando Venom aparece en los periódicos, estos se venden al instante, lo que significa que paguen una fortuna por tener una parte de él. La esposa le pregunta que cómo iba a venderla, a lo que el tipo se dispone a publicar el objeto en internet para la subasta, pero la misma se rara inexplicablemente y acto seguido procede a cortar ese fluido eléctrico en toda la manzana. De manera sorpresiva, apareció un helicóptero del cual descienden dos agentes, quienes se dan cuenta que la pareja escapó, pero estaban más interesadas en encontrar la lengua de Venom, así que una vez en su poder, se dirigen a un aeropuerto donde sueltan el cargamento, el cual es recogido por el personal del lugar. Luego pasamos a unas instalaciones de los Fantastic Four, donde vemos que Spiderman ya se había recuperado y pregunta por Eddie. Rick le dice que lo tienen asegurado en otra parte separado del simbionte, así que como aprecia que todo estaba bajo control, Spidey procede a retirarse hasta que Rick le dice que quiere mostrarle algo. Menciona que después de regresar de su última expedición, encontró un nano Bane, quien pudo autorreplicarse hasta formar cientos de millones y todos tenían la capacidad de construir casi cualquier cosa. Rick menciona que han podido recopilar datos de Venom, debido a la aparente invulnerabilidad que tiene, eran perfectos para realizar las pruebas, no solo eso, sino que tienen una impresionante habilidad para comunicarse con la tecnología. Spiderman se mostraba muy desconfiado de esos seres, sin embargo, Rick le asegura que nunca les permitiría salir de su campo de contención. Además, considera que son muy útiles. Concluye diciendo que es como si tuvieran interés en comprender ese ser o destruirlo, mientras observamos a los nanoceres con el simbionte. Si no se suscriben, el venoso irá por ustedes. Si el video les gustó, agradecería que lo compartieran, dejaran su like y comentario, con ideas que les gustaría que traiga el canal, además de su opinión sobre el video. Sin más que decir, les deseo un bonito día.